¡Aleluya! ¡Qué bueno es el maestro! ¿Por qué le podré pagar? Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Excedió su santa mano Él me quiso rescatar ¡Maestro! 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 De Nazaret Tú me vistes Naufragando Como el barco Es la marea ¡Maestro! 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 De Galilea No te olvides De los tuyos No nos dejes perecer ¡Aleluya! 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 Alaba a la hermana Eres sacado ¡Es la vida de pecados! Solo te pido maestro Que me aumente más la fe Para seguir avanzando Animando al que lo crea Porque el tiempo está muy cerca Que hay que predicar la fe Maestro Oh, maestro Maestro de Nazaret Tú me viste naulagando Como el barco de la marea Maestro Oh, maestro Maestro de Galilea No te olvides De los tuyos No nos dejes perecer Aleluya Juego Juego Alábalé Alábalé Adórale, 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 adórale Adórale, adórale Adórale, 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 adórale Gracias por ver el video.